La industria farmacéutica en México no estaba muy desarrollada, estaba decayendo también, había críticas al uso de sustancias sintéticas, por lo tanto iniciamos en la Facultad de Ciencias Biológicas un área de investigación muy relacionada que es investigar qué hay en las plantas que se utilizan en México para curar diferentes enfermedades. Con mi cambio a la Facultad de Ciencias Biológicas iniciamos el proyecto de buscar en plantas sustancias que pudieran ayudar a combatir enfermedades infecciosas, cáncer, entre otras cosas. Bueno, tenemos proyectos de investigación ya culminados donde hemos investigado plantas como Lipia graviolens, el orégano mexicano, o plantas como Ruta chalepensis, que es la ruda, que son excelentes para combatir diferentes tipos de infecciones, diferentes parásitos, amibas y otro tipo de bacterias nocivas presentes en alimentos. Entonces yo pienso que esa es una aportación importante, tenemos varias patentes al respecto. Y otra área muy importante es el buscar nuevos agentes anticancerígenos. Pues hemos investigado yo pienso en más de 150 plantas en una etapa inicial para decidir si presentan alguna actividad contra patógenos o contra células cancerosas. Y de esas, más de 100 plantas, pues hemos llegado a un pequeño universo de cinco o seis plantas, tres de las que ya mencioné. Entonces así es como pienso que pues estamos haciendo nuestra aportación a la sociedad. Esto apunta a lo que nosotros llamamos validación de la actividad biológica de plantas medicinales de uso tradicional. Uno de los objetivos sería eso, que darle la confianza a la gente y a nuestro sistema de salud de que estas plantas se pueden incorporar perfectamente a las prescripciones que los médicos pudieran hacer. Tenemos afortunadamente unas ocho, nueve patentes y otros que están en trámite. Pues yo pienso que este... El futuro de la humanidad depende de que sigamos promoviendo la ciencia. La ciencia nos da una herramienta para analizar problemas tanto de origen natural como problemas que hemos creado los seres humanos. Entonces la ciencia es una filosofía, es una forma de vida. La ciencia involucra tener un conocimiento de la materia, de la energía. Entonces yo pienso que la ciencia puede aportar a entender mejor cómo utilizar nuestros recursos naturales y nuestras fuentes de energía. Pues eso afortunadamente en la Universidad Autónoma de Nuevo León es bastante fácil. En las dos facultades en las que he podido trabajar hay una orientación de los jóvenes o hay una predisposición a este... de muchos de ellos, obviamente no todos, pero de muchos de ellos de hacer tesis y de pensar en seguir en un momento una carrera de profesor universitario o de investigador. El profesor universitario está involucrado en la cátedra y en la investigación. Entonces aquí, por lo tanto, en nuestras universidades públicas y en particular en nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, tenemos ese modelo europeo exitoso toda mi vida. Me inicié como estudiante de preparatoria. Aquí terminé mi carrera. La universidad me apoyó en mis estudios subsecuentes de maestría, de doctorado, y en un momento dado me abrió las puertas de nuevo para regresar y poder aplicar y desarrollar aquel sueño que tuve algún día de joven estudiante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!